guau mira cuántos limones tiene aquí demasiados limones aquí en la casa de doña vicky pero vean qué qué clase de limón no sé qué clase de limón será esa por si me preguntan miren pero qué grandotes están guau tiene muchísimos ven acá de este lado vean hasta le tuvieron que poner unas tablas para que no se quebre las ramas de limón de tanto limón que tiene y ahorita estamos el 19 de marzo del 2023 que estuvimos aquí en la casa de doña vicky nos invitó a festejar su cumpleaños y vinimos a comer un rico pozolito nos la pasamos muy a gusto muchas gracias doña vicky y ahora vamos aquí a piscar limones para llevar unos poquitos tiene muchísimos el árbol vean deja vueltas la cámara para que vean los limones porque no quiero robarle la cámara este árbol vean a ver dónde está la pizca de limón acá está el piscador de limón te subiste en una escalera? no, no no, no más ahí a lo fácil yo te la detengo aquí hijo mira wow está donde hay hijo pura calidad esto es para la maqueta me hubieras preguntado a donde vicky de dónde tienes que mocharlos no, 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 donde miren más grande, que le vayan más grande esta va para la maqueta hijo, esta no es para el jugo tú sabes que para el jugo es lo que caiga para que se le quite el sueño para que se le quite el sueño sí, se andaba durmiendo mero mero ¿se andaba durmiendo? es que aquí están suavito ahorita oh mira esos son cuatitos están suavito ahorita hijo en su hábitat de piscador no, pues claro no, pero tú nunca habías piscado limón es tu primera vez no puedo decirlo ¿qué? 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 ¿excuse me? para los que no hablan español ¿excuse me? ¿me dijo, di algo con ti también? no ¿excuse me? no, eso ya es francés ¿no estoy tan adelantada? francés, de moi de limonero ay no ¿y cómo se llama esa fruta en inglés? a ver hijo ¿limonet? ¿limonet? no, limonet es la limonada esa es la limonada eso ya he hecho, ya es de jugo ajá lemon lemon big lemon big lemon big lemon big lemon big lemon ¿qué? mira aquí por debajo y así como ahí mira mira aquí por debajo mira 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 nomás oh este es el más grande mira ahí está uno entre la rama sigue esa rama ahí todo uno vino ahí está recargado la rama mira el que está recargado mira mira hijo oye andar acá te fuiste para allá o es para que le alivianes un poco la carga eso estuvo bueno aguas no vaya a ser en el dedo malo eso no, pues ahí es donde pega todo ahí es donde pega en el dedito mira nomás este video este video sí que está interesante interesante la pizca de limón aquí en Modesto lo bueno que no nos mantenemos de eso envídiennos no nos mantenemos de eso ay se siente hasta que el árbol se va a caer estamos aquí abajo del árbol de limón y parece que se quiere caer de tan pesado que está ay mira el montón de limones muchos ya está el pizcador ahí está el pizcador ay no y con con qué traes un instrumento especial para cortarlo la herramienta que vas a necesitar para pizcar limón no es como el durano que cargas tu propio borral mira la doña Vicky también haciendo un video aquí trae este un pizcador especial un cargador especial ah sí un cargador especial mira el pizcador y luego yo soy la grabadora aquí no andamos por contrato aquí no andamos por contrato es bonito está bonito deja uno que se la haga si y mira como va de azar deja voy va a ver eh mira lleno de azar a ver por lo que yo vio muy bien muy bien muy bien y caja este a ver 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 mire quiero que vean ahí estaba adentro de ahí mucho hermoso limón lemon en inglés y aquí anda el fan número uno también aquí anda el número uno cortando limones en inglés lemon lemon en inglés que chula de limones si en el baño muy bonitos para el ceviche para las chelas una limonada y contiene mucha vitamina C quieres amargarse la boca un rato con así puro con salecita si te quieres amargar la vida esa no me la sabía la boca con tajín y a mí me gustan así los pelos con tajín y salecita para adelgazar la sangre poquito y vitamina C principal sobre todo y también hace que rejuvenezca la piel porque tiene colágeno comido o untado se puede untar se puede untar en la piel pero tiene que ser de noche y cuidarse del sol si sale de día y que haga luna llena que los planetas estén alineados por donde se cayó por donde se cayó y dijo de aquel lado esta rama de aquel lado mira igual lo vas a murchar mira 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 no se pudo no se deje no está tan fácil a ver enseñamelo esos son cuatitos en par en par en par en par en par en par gemelitos aquí aquí te estoy diciendo hijo te estoy diciendo mira 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 y atrás están los nopales si tiene una tuna no es un nopal nopal ya casi se llena eres rápido si hijo si así se sabes lo que puedes hacer echarte limón ándale te voy a subir esto de remedio te quitaran pero preguntado mira 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 que bonito por fin aquí piscando limones con doña Vicky con doña Vicky en modesto caliente gracias por venusitos ya cantamos entre más entre más le cortan parece que tiene más mira los puños que tiene allí los racimos creo que está alto con los caleritas si están muy grandes como cuando vía daba menos pero ahora da demasiado si donde están las mandarinas a ver vamos a probar una de estas también dulces también dulces mira las mandarinas de con doña Vicky también y es un arbolito ahorita está chiquito pero todo se cargó de mandarinas y no se helan esos pues no esos son de frío porque es cuando dan la fruta en tiempos de frío si esos no se helan ya me voy a comer una mandarina a ver a que sabe de aquí de con doña Vicky ah mira acá viene el pan con las mandarinas a ver vamos a ver si es cierto una margarinita no llame conmigo una también dos si si es cierto pero también dulces sabe a una margarina sabe a una margarina sabe a una margarina sabe a una margarina y los limones con eso más limones o más no con eso si saben a mandarinas bien buenas están bien dulces vienen de esta planta ya no no a ver déjate toma una foto ahí en un lado del árbol a ver estoy tratando de encontrar una buena pose síguele 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 aquí está para hacer pesas no ya con eso mira está muy bien me gustó mucho eso échale más peso a la bolsa nomás para el video va a terminar va a terminar las bolsas rotas es lo que va a pasar se va a hacer tiradero mira nos están mandando con mucha comida este para la dieta este tiene chía fruta con chía este es otro cóctel cóctel de qué durazno y cherry y este es un cóctel también pero este tiene fruta y chía chía te mandan con chía qué rico nos están mandando con chía también me está mandando con esta planta espero que sí me sobreviva espero saberla cuidar bien es sinvergüenza es sinvergüenza entonces esa se cortó ahora en el aire ya tiene días si es burra está afloreando mi mamá decía es burra si es burra sinvergüenza sí porque ya tiene mucho que el aire la cortó ese es amor de un rato me está poniendo ahí en un vasito yo se llego y lo pongo en una maceta como vaya si vaya si se apuesta mira entonces como vaya nos echa a perder sí yo las pongo las plantitas no brinquen parece que está lloviendo ¿está ardiendo? no 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 salten ah que cuando lo toca ese remedio es muy bueno mañana vamos a hacer sin nada no pensé ayer ayer haberte echado mañana sin nada haberte echado desde el primer día que llegaste la risa que te da muchas gracias te miraba borroso pero bueno a ver el remedio que le echó es cera ya casi no tienes pero pon el dedo en agua caliente con sal ¿te arde cuando te cae te está quemando? no no más bien le duele me duele ponlo en agua caliente irme agua con sal mételo y ya al último échate eso agua con sal agua con sal le pone el hervir fenómeno porque dijiste que me ocupaba que yo te hiciera las cosas vean todos los limones que me dio doña Vicky y aparte todavía tengo otra bolsa grandota allá en el carro que le voy a llevar a mis papás nos mandó con muchas cosas mucha comida también salsa unas plantas esta es la salsa estos son los limones muchas gracias doña Vicky la capirotada ya no se las puedo enseñar porque me la acabo de comer una ensalada también nos hizo tortillas de harina y de maíz para traer pero se me olvidaron pero muchas gracias doña Vicky muchas copitas de estas y de estas también pero ya las tengo guardadas por eso ya no se las voy a enseñar aquí ya planté estos son amor de un rato ojalá que prendan las puse en esta macetota y esta otra planta que también me regaló la puse en esta maceta a ver si pega se ve como si siempre hubiera estado ahí ella feliz de la vida muy bonita planta ya le traje limones a mi mamá dice que va a ser licuado de limones y el pozole ahí está el pozole le traje poquito porque ella tiene pozole dice así para que lo pruebe este es pozole de ese que hacen no del de bote del otro del del de granos oye le digo que le traje limones de allá de modesto de con doña vicky oh se ve bueno oye si mira esos limonzotes tiene un árbol pero lleno de limones a calentar el pozole este es hecho a mano con este es hecho a mano no con los pies este es hecho a mano es hecho a mano con la mano oye la estufa de usted si prende bien así yo ocupo de usar el encendedor ahí está mi papá ya echándole limón al al hasta con cáscara y todo se lo puede comer dice con limón del de allá también de modesto de con doña vicky están jugosos verdad muy buena la cáscara si está buena la cáscara yo no la he probado mi papá está con cáscara se lo está comiendo el limón está bien buena esta cáscara o si para que no se desperdicie para que no se desperdicie nada oye de veras si es cierto no está agrio está bien tiene como algo como grasita o algo sabe bien no es la primera vez que me lo pongo para que no se desperdicie nada y era muy medicinal eso es muy medicinal nada para la basura todo o qué todo para comer que enfermedades cura la cáscara más que el jugo se le hace mejor que el de la naranja a ver mi papá ya va a probar el pozole de doña vicky el repollito oye hasta lo tiene picado y toda la cosa ah pues fíjense que tiene pozole usted también por eso ¿con la ciruelas? sí ciruelas ¿qué es? ¿queréis? ¿con la ciruelas? cocidas crudas no mi joya voy a estar abajo porque es crudo que raro de veras ¿eh? que los limones se le hicieron mucho ya se me van a hacer poquitos primero se le hicieron muchos y ahora ya ya se me hacen poquitos ya hasta poquitos se le hacen le gustó la cáscara entonces va a ser nuevo yo creo que ellos no miran que se comieran la cáscara como de aceitito o algo así ¿verdad que sí? muy buen sabor mira están ahí comiendo el pozole dice que va a poner en su canal de youtube la receta del pozole ese como hacerlo como se remoja el maíz y todo eso para que no hagamos de bote eso sí que ya está más en el pueblo ya lo vemos que ya ha hecho el mismo de a mano en el pueblo ya ha hecho no se ocupa de remojarlo nomás bien refregadito se cose con cal se pone poquita cal y ya está uno viendo cuando ya se empieza ya que lo hace así se pela así ya lo apaga uno le apaga uno ya se enfría que se enfríe ya después lo refriegas le pones agua y lo estás lavando y lo estás lavando y eso ya quiere decir que ya está que suelte toda la el pellejito todo del maíz ya después lo pones a cocer se cose la carnita y listo listo calixto mi papá ya se está sirviendo su segundo platito de pozole mi mamá dice entra entra en ayunas estaba en ayunas no pero nomás el nombre entra en ayunas quiero dar las gracias a Vicky Cocina y Jardín por su amable hospitalidad al fan número uno a toda la familia Ibarra Hernández también a Raúl Flores que estuvo comentando en el último video a David Marín a Francisco Mejía Eva Vázquez Guillermina Soria muchas felicidades por su cumpleaños a Vicky Cocina y Jardín a Lupita Ortiz a Cosala Sinaloa saludos Cosala Sinaloa muchas gracias